Vaya San José Os confieso que creo que me he equivocado en una parte de la canción anterior pero no sé si alguien se ha dado cuenta ¡No! ¡Te lo perdonamos! Fuerte el aplauso para el chão Sarasua, el piano Un aprovecho Y el gran, un arte y eché a la batería Porque sí, efectivamente a veces me equivoco en las letras de mis propias canciones No hay que no llevo ninguna chuleta ¿Sabes lo que es la chuleta? ¿No sabéis lo que es una chuleta? La chuleta es eso cuando vas a un examen y te traes las soluciones a ti para la mesa Me llevo telepronte, no llevo nada Entonces a veces me confundo Aparte, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un tío muy despistado Muy despistado O sea, no sé si controláis un poco esto de los signos del zodiac El horóscopo Yo soy acuario No tengo duda que hay por aquí unas cuantas, unas cuantas acuario Bueno, no sé si sabéis No sé si sabéis que dicen que los acuarios son gente muy despistada Y yo desde luego, no sé si es cierto, pero yo desde luego cumplo con ese rasgo Pero al 100% En fin Pero, os digo una cosa Hay gente más despistada de ello todavía Bueno Os voy a contar una cosa ¿Os parece que estoy hablando demasiado? No Si no me decís Me decís Ay, vale, si nadie canta Chst, yo Es que os quiero contar una cosa que me pasó el otro día Que fue increíble ¿Se me entiende bien? ¿No me ha dado cuenta? Sí El otro día estamos en un aeropuerto Y se me acerca una señora Visiblemente emocionada Son estas cosas que todavía 22 años después de empezar en esto de la música Sigo sin acostumbrarme a este tipo de situaciones Se me acerca esta señora y me dice ¿No te puedes imaginar lo que significas tú y tus canciones? En mi familia Me dice no Y yo le digo Joder, que honor Que increíble, la verdad Y me dice ¿Me harías el favor de firmarme un autógrafo para mi hija? Y le digo, claro, por supuesto, como sea Bueno, pues como fuera, no María, tal María, con cariño, con un saludo Y la señora Con lágrimas en los ojos Me dice Joder ¿No sabes qué ilusión le va a hacer a mi hija? Cuando le diga que he estado con la hija de los sartos Claro, y en ese momento Me dice eso, coge la autógrafa y se va Entonces yo me quedé como Claro, y entonces justo le iba a decir algo, ¿no? Pero en ese momento En ese momento pensé ¿Y quién soy yo? Para quitarle a esta mujer la ilusión Así que Ahí se fue Un autógrafo Pensando que había estado con Alejandro Sartre Yo fui a Alejandro Sartre por un momento O sea, que no es como nada mal también Alejandro es una de las grandes referencias Inspiraciones desde siempre Pero, como podéis comprobar Hay gente todavía más despistada Bueno, perdón No sé por qué os estoy contando esto Vamos a continuar Con canciones que es lo que hemos recibido La próxima canción quiero dedicarosla ¡Gracias! ¡Gracias!